Tristemente el Festival Internacional de Música Anime fue cancelado también en México. Así es, al igual que en Estados Unidos la gira del Festival Internacional de Música Anime fue cancelada también en México por los mismos motivos que en Estados Unidos, según por problemas técnicos y de producción, o al menos así dicen los comunicados oficiales de las páginas de Superboletos y la Arena Ciudad de México. El show programado para la Ciudad de México y el de Monterrey fueron pospuestos según ellos pero esto de alguna manera quiere decir que están cancelados por el momento. Aunque no te desánimes, es posible que en un futuro puedan programar nuevas fechas pero ya se verá con el tiempo. Pero mientras eso pasa ya puedes ir pidiendo tu reembolso a partir del día de hoy mandando un correo a esta dirección. Sigue las instrucciones de las imágenes de acuerdo al tipo de boleto que compraste. Ya nos veremos en algún show en vivo de Vocaloi.